Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset en un teléfono marca LG, el modelo es el D280F, para hacer el borrado general en este teléfono colocamos batería, vamos a oprimir el botón de bajar volumen sin soltar y el botón de encendido. En cuanto se ve el logo de LG soltamos el botón de encendido y lo volvemos a presionar rápidamente sin soltar el de bajar volumen, ahí ya podemos soltar botones y nos va a aparecer este pequeño menú, nos vamos a desplazar con el botón de bajar volumen a la palabra YES, enseguida vamos a tocar el botón de encendido, nos bajamos a la palabra YES para confirmar el borrado y vamos a oprimir el botón de encendido. Y listo gente, estamos haciendo en este momento un hard reset, comenzará a borrarse, recuerden que este procedimiento va a borrar toda su información personal, el cual se les invita a hacer un respaldo propio si les interesará su información. Y listo gente, se ha borrado nuestro teléfono marca LG. Bueno gente, este video es muy corto, si les fue de utilidad este video tutorial les invito a suscribirse al canal, activar campanitas o darle me gusta a este video. Nos vemos hasta el próximo video.